de Sputnik V, 400.000 en total al país, el 4% corresponde a Mendoza. Exactamente, a ver, ustedes se preguntarán, ¿sirve para llegar a todas las personas que están esperando? Bueno, claramente no, por eso arrancaron con este operativo para combinar vacunas, que viene muy bien y en un ratito vamos a estar hablando con la principal referente de nuestra provincia, pero de todas maneras nos anticipan que hay mucha gente que está dispuesta a combinar vacunas, a pesar de que algunos creían que se iban a quedar en su casa esperando el segundo componente. Y ponemos entonces la información en pantalla para dar cuenta de lo que llegó ayer a nuestro país, estamos hablando de 400.000 dosis del componente 2 del Sputnik V. Como bien vos decís, de este total el 4% le corresponde a nuestra provincia y todavía no tenemos novedades de cuándo pueden llegar, pero entendemos que es rápido porque los procesos que antes eran muy largos ahora se han acortado, como ya lo hemos explicado. Pero fíjate qué es lo que va a pasar este miércoles, llegan 204.000 dosis de AstraZeneca en un cargamento y después 326.400 en otro cargamento. Bien, ahí van a completar esquemas seguramente sin demasiados problemas. Tal cual, porque de hecho comienzan a cumplirse los dos meses de aquellos que recibieron AstraZeneca, pensando puntualmente en nuestra provincia, todos aquellos que forman parte de los operativos especiales. ¿Te acordás que en algún momento anunciábamos, es el turno de los que trabajan en supermercados, en estaciones de servicio, los periodistas? Bueno, todos ellos empiezan a cumplir. La gran mayoría recibió AstraZeneca. Exactamente. Se cumplen esos dos meses. Y cumplen los dos meses, con lo cual van a servir para terminar de completar los esquemas. Pasemos a la otra información, porque además llega esta semana 500 litros de antígeno para la segunda dosis del componente V. ¿Qué pasa con aquellas dosis que se hicieron en Argentina, que se fabricaron? ¿Ya se aplican? Sí. ¿Milón y medio? Exactamente. El primer componente. Del primer componente quedaron aprobadas más o menos 150.000 dosis. Del segundo componente, de aquellas que se aprobaron, notificaron ayer que esta semana comienzan a aplicarse a la ciudadanía. Con lo cual allí también se destraba bastante el tema del Sputnik V segundo componente. Mucha atención y presta la atención sobre todo a tu casilla de mensajes. Si es que no querés combinar vacunas, porque te puede llegar la notificación en cualquier momento. Sí, recuerden que para quienes quieren esperar la segunda dosis de la Sputnik, sí o sí tienen que esperar el mail. No pueden presentarse de manera espontánea. Y si no, sí pueden presentarse de manera espontánea, pero en este caso para recibir la vacuna moderna. Recordamos los esquemas de vacunación que se completan hoy con la vacuna moderna. DNI pares, aquellos que tienen más de 75 años, y mañana DNI impares entre 70 y 74 años. A ver, tengan en cuenta esto. El día par, si tenemos un número par, por ejemplo, hoy es 10 de agosto, pues entonces le corresponde a los números pares. Mañana que es impar, le corresponde a los números impares. Lo que tienen que ver sobre todo es cómo va bajando en cantidad de edad, obviamente, para que se pueda ordenar un poquito mejor todo lo que tiene que ver con el operativo. Y pasamos a la última información por algo que ayer generó ruido, pero todavía no hay demasiadas novedades al respecto. Porque ya están hablando de una tercera dosis. De hecho, ayer se anima a decirlo la ministra de Salud, Carla Bisotti, y lo que ella manifiesta es, bueno, efectivamente, estas vacunas, si pensamos en enfermedades respiratorias o que tienen que ver, por ejemplo, con la gripe o con el virus, en general, lo que nos dice la ciencia es que no duran demasiado tiempo. Por eso la gripe o la vacuna de la gripe se va cambiando año tras año. Todo esto todavía no lo saben, con lo cual están pensando en la posibilidad de generar una tercera dosis de refuerzo que se va a hablar esta semana en la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Esto sería sobre todo para los grupos de riesgo, ¿no? Como ha pasado en otras partes del mundo. En definitiva, lo que se hace también es tomar lectura de lo que ya sucede en otros puntos del planeta. Dos datos importantes que serían sobre la población de riesgo y el segundo dato importante es que esto va a suceder cuando se completen los esquemas de vacunación y cuando se haya llegado también a la población de riesgo, que en este caso corresponde a los niños que tienen comorbilidades entre 12 y 17 años, que para el gobierno sigue siendo prioritario. Cuando se haya avanzado en ese sentido, bueno, allí veremos qué posibilidad hay de una tercera dosis, considerando de Mastano y con esto te cierro, que llega una cantidad importante de vacunas de otros laboratorios de acá a fin de año. Bueno, esperemos que esto suceda porque también se prometió mucho y llegó poco de lo que se prometió. Más allá de que la enorme cantidad, creo que ya el 80% de los mayores de 18 años en Argentina tienen al menos una dosis. Es muchísimo. Más aún si uno tiene en cuenta lo siguiente, la ONU ha pedido que no den terceras dosis, sino que repartan las vacunas. Tal cual. Bueno, no ha sucedido y difícilmente suceda. Hay países que han acaparado la gran cantidad de vacunas y no están dispuestos, en ese caso, a no avanzar con la tercera dosis en pos de poder ser solidarios con el resto. Más de lo que pasa habitualmente, ¿no? Así que ahí está el programa de las vacunas. Por lo pronto, recuerden, si usted tiene la primera dosis de Sputnik, ¿quiere esperar la segunda?